A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Otro día más, estamos en vivo, no es el 33. Hemos empezado un poquito, tres minutitos más tarde, pero no importa porque me va a sobrar el tiempo para preparar el plato que vamos a hacer el día de hoy, que es delicioso, es un pollito con guayaba. A todo el mundo le gustan los pollos agridulces, eso ya es, ya lo sé, ya es sabido, al menos por las recetas de Biachi, porque todas las personas que me llaman por teléfono siempre me piden pollitos agridulces, ¿no? Y es algo muy sencillo de hacer. Usted simplemente un pollito agridulce lo puede hacer como pollito frito y de ahí le echa una mermelada de su gusto, digamos, con un poquito de mostaza, un poquito de salsa de soya o nada más, así está, y ya le queda divino. O a la hora de adobarlo, aliñarlo, también lo puede hacer con una mermelada. Por ejemplo, si utilizo una mermelada blanca, un vino blanco. Una mermelada roja, cualquier mermelada roja con un vino rojo, lo deja remojando, lo deja macerando toda la noche. El día siguiente lo pone a hornar y le va a quedar delicioso. Este es un pollo súper sencillo de hacer y quiere usted darme alguna sugerencia o decirme alguna receta que quiera que yo le prepara o saludarme. Usted solamente nos llama al 602-3674, 602-3674 o escribirnos a nuestro correo electrónico recetasdeviachi.com. También me pueden seguir en Instagram. Saqué un minuto antes cuando me ponen el micrófono. Vienen y me ponen el micrófono. Para ponerme el micrófono por aquí hay que meter las manos por acá. Después me ponen el apuntador por acá, tiene que meterme la mano por acá. Ando llena de cables y todo, por eso es que me ando cayendo yo como loca por todos lados, ¿no? Pero en todo caso, mi arroz yachi márquez está cuando me acaban de poner el micrófono. Y mis recetas, ustedes las pueden ver en mi fanpage que es la cocina de viachi o obviamente pueden entrar a www.viachi.com.es Ahí encontrará usted recetas y videos, todas escritas bien detalladas para que no se me confunden nada y para que le salga divino. Ayer la torta fue muy famosa por todos ustedes. Vamos a ver la receta del día de hoy que es ese pollito en salsa de guayaba. ¿Qué les parece esta receta? Sencillísima, ¿verdad? Muy fácil de hacer, por eso la voy a preparar el día de hoy, usted no va a tener confusión. Nosotros vamos a empezar a condimentar, pero vamos a recibir una llamadita que tenemos ya esperando en la línea y voy a recibir a quién, hola. Hola, buenos días, viachi. Buenos días. Se llama Gardenia. ¿Gardenia? Siempre la llamo. ¿Tú siempre me llamas? Sí. ¿Cómo se llama usted? Gardenia. Hola, Gardenia. ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Dígame que ha hecho alguna receta mía si siempre me ve. Claro, sí he hecho. ¿Cuál ha hecho? Bueno, la estaba llamando ayer y nunca me salió, no me contestaron ayer. Bueno, no sé. Hice la torta de yuca que usted hizo. ¿Y qué le quedó? Pero no me desmoldó, no sé si será porque yo lo engrasé y le puse harina o solamente era solo engrasado. Bueno, es sin harina y cuando uno a veces se le pega por muchos factores, lo que podemos utilizar es tener un papelito de cera, eso es ideal, porque con el papel de cera se desmolda porque se desmolda. O sea que no llevaba harina. No, harina no. Esa es para ciertas torta. No, ese caso no me desmoldó entonces, pero quedó bien sabrosa esa torta. Pero no la desmolde, porque te lo habrás comido del molde, ¿y quién dijo miedo? ¿Sí o no? Sí. Ah, mira, Gardenia, aquí tengo los muslitos de pollo, vamos a ponerle la salsita de soya porque los voy a condimentar, ¿ya? Bien rico. Cuéntame, cuéntame. Otra preguntita, la receta que usted hizo el día, las chuletas en salsa de hongo seco, ¿puede ser chuleta ahumada también? Claro, pues, si la hicimos con la chuletita ahumada. Ah, ahumada era. Ah, ahumada era. Uy, no parecían ahumadas. Claro, sí. Hay una diferencia, cuando es la chuleta ahumada es rapidita, cuando es la chuleta de... Sí, normal cruda. Normal cruda, dice, está bien, bueno, sí, está bien tu término. Cuando es normal cruda, necesitamos cocinarlo un poquito más, ¿no? Freírlo un poquito más porque la carne de cero también, las chuletas las comemos bien cocidas, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, qué bueno, Gardene, que haya preparado alguna receta y esa torta de yuca, yo creo que ha pasado la historia, así que vamos a hacer una, pero salada. Ah. ¿Qué le parece? Muy bien, yo quisiera que hagas también la torta de zanahoria. ¿Quieres una torta de zanahoria? Pero de duro, o sea, queque de zanahoria, como queque, así, torta. De cumpleaños que se da también igual. Vamos a hacer una torta de zanahoria, perfecto. Vamos a hacer una torta de zanahoria porque es algo muy sencillo de hacer y yo tengo una receta que yo le digo infalible, que siempre sale, porque hay recetas de tortas que uno tiene y que no le salen. Si te das cuenta, y llegó el gordo, mira, Gardene, ¿tú conoces al gordo? Sí. Ahí está el gordo. El gordo se ha ido como tres meses de vacaciones, ese gordo. ¡Bago ha estado el gordo! ¡Más gordo ha venido! Lo voy a poner a dieta y no le voy a dar de comer. Sí, que baje de peso que se va a enfermar, dígame. Ya baja de peso. ¿Oíste igual de lo que dijo Gardene? Bueno, Gardene, un beso grande para ti. Espero que te cuides muchísimo. Gracias, igualmente. Espero que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Vamos a empezar a preparar. Entonces tengo estos mulitos de pollo. Yo pongo los mulitos de pollo porque a mí me gustan mucho. Tienen, es como carne negra, tienen mucho sabor y los preparo bastante. Pero ustedes pueden poner la presa de su preferencia, ¿verdad? Nosotros vamos a ponerle, esto no estaba ahí en la receta, pero me la sacaron, un caldito de pollo. ¿Ya? Vamos a condimentarlo. Y no voy a utilizar sal. ¿Por qué? Tengo, tengo al pollo, tengo la salsa de soya en el pollo y también tengo el caldo de pollo. Y las dos son saladas. Entonces si yo pongo sal, yo voy a hacerlo salado. Ahora, si se me pasa un poquito de sal por la cantidad que ustedes están viendo, yo miedo no tengo en ningún momento. ¿Por qué no tengo miedo? Porque voy a agregar la mermelada y la salsa de barbecue. Creo que le voy a poner, o salsa de tomate, las dos cosas podemos utilizar. Lo que tengamos en casa, digamos. Y eso va a bajarle totalmente la sal. ¿Por qué? Porque la salsa de barbecue, obviamente la mermelada de guayaba y la salsa de barbecue son dulcecitas. Entonces con la sal que yo tengo aquí de la salsa de soya y la sal que tengo del caldito de pollo, ya está. Pero por ejemplo, miren, ahí donde, a ese punto, si lo enfocan ahí, en ese punto donde ustedes ven, ideal para freírlo así nomás o para llevarlo al horno, ¿no? Vamos a ver si está caliente. Vamos ahí. Voy a poner todas mis presitas. Y ahí me entraron perfectas en el charten. Ya el aroma ahorita es delicioso, ¿no? Está bravo. ¿Por qué está bravo, digo yo? Está bravo porque como tiene la salsa de soya, que es agua, pues brinca todo. Generalmente eso sucede cuando nosotros ponemos en aceite un chorrito de agua, ¿no? Usted sí tenga, tenga mucho cuidado con el agua. Mucho, 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 mucho cuidado cuando tenga agüita. ¿Por qué? Porque cuando tenga aceite caliente y esté con agua, porque el agua hace que brinque y puede llegar a quemarse. Y una quemadura con aceite es realmente fea, ¿no? Pero siempre quiero recordarle, especialmente a todas las señoras cocineras, o cuando Dios no quiera, pase alguna cosa y se vaya a quemar. Ahora, yo tuve unas quemaduras serias y estuve haciéndome curaciones diarias y el médico me dijo, ni pasta de dientes, ni aceite, ni crema, ni nada. Si es posible, en agua con hielo, agua helada. Es lo único que podemos hacer porque el agua lo que hace es cortar el calor y usted no va a seguirse quemando, ¿no? Vamos a recibir otra llamadita. Miren eso que ya está doradito de un lado, porque estaba bien calientito. Y lo voy a dejar del otro. Ahí está. ¿Sí ven? Perfecto. Perfecto. Vamos a recibir. ¿Quién está en la línea? Hola, Biachi. Buen día. Hola, buenos días. ¿Quiénita? ¿Cómo está? Yo estoy un poquito lejos de la televisión, pero te estoy escuchando. Dime nomás. Yo quisiera que hiciera corvina al ajo y limón porque compré corvina. Ah, la corvina al ajo y limón que sale ahí en la... Ah, ya, 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 ya. Podemos hacer una corvinita, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué te parece? Sí. Me parece buena idea. Claro, aquí es bueno el pescado. La próxima semana hacemos... Ya, guárdalo para el día lunes, ¿oyó? Lo guardo. Guárdalo para el lunes. Ya, entonces te veo el día lunes. El lunes hago corvina al ajo y limón. Ya, ya, viachi. El martes hago la torta de zanahoria. ¿O se cambie una tabletita de café oro? Yo te voy a decir que sí te voy a dar café oro y te confirmo el día lunes, pero si tienes tu café oro, ven a verlo, ¿ya? Ya, y me dices dónde quieres ganar. Ah, estamos en la Francisco de Orellana Por usted Sí Al lado de Wendy's ¿Sí sabe dónde es? Ya, yo localizo ya Muchas gracias, vi aquí A ti por haberme llamado por teléfono Y por estar así contenta Entonces ya tenemos Dos recetas programadas El lunes, corvina al ajo y limón El martes tenemos La torta de zanahoria Y el miércoles, ¿quién me llama para decirme Miércoles? Bueno, vamos a esperar entonces la próxima llamada Que me diga el día miércoles ¿Qué cocinar? Porque yo soy Yo la complazco a todas, yo la sirvo Ustedes abusen de mí Todo lo que ustedes quieran Saquen mi información, háganme trabajar Todo lo que ustedes Porque yo estoy aquí para servirles a ustedes ¿Y quién está para revivirme todos los días? ¿Y quién está para ponerme feliz cuando yo amanezco? Y de verdad, como yo duermo A veces intermitente, a veces no duermo bien Me levanto Y necesito para levantarme Y empezar a brillar Y a tener un bonito día De mi café oro Un café 100% ecuatoriano Un café 100% nuestro Un café premiado Por su sabor y calidad Y no solo eso, sino que es divino al despertar Y al final digo yo de la tarde también Con mi café oro Para tener un grato momento En compañía es una cosa también maravillosa Siempre Usted Tenga su cafecito Vamos a irnos a una pausita No, no, no Primero tenemos Vamos a recibir ya una llamadita Que está ahí Ojalá que me mande Porque hoy día ando bien mandarín Yo creo que ya vino al bordo Pero no le he parado bola Porque voy yo A hacer Lo que ustedes decidan Lo que ustedes quieran Obviamente con muchísimo cariño Aló, hola Sí, hola Bianchi ¿Cómo está? Buenos días Buenos días ¿Cuál es su nombre? Lola de Guzmán Lolita ¿Cómo le va? Bien, bien La llamaba ¿Sabes por qué? Porque en este momento Acaba de prender el televisor Y no comencé a ver la receta Ya mira Quiero saber Cómo está preparando ese pollo Que se ve delicioso Como todas sus recetas Muchas gracias Mira Lolita Lo único que hice yo con ese pollo Fue ponerle salsa de pollo Salsa de soya y caldo de pollo ¿Oyó? Ya, sí Nada más Ya, ya Y después de este corte Va a ver Va a ver Cómo se prepara Y yo voy a hacer Que le pongan de nuevo la receta Para que usted la vea ¿Oyó? Ya, ya está bien Ya, Bianchi ¿Ya? Ya que pasa Lolita ¿Y no quiere que le prepare algo? Este, este Una, este Una cazuela de mariscos De mariscos De mariscos Es bien aniñada ella Lolita, ¿no? Sí podemos hacer una cazuela Me toma más tiempo El sango es más rápido Este, un, este Esa comida china ¿Cómo es que se llama este? ¿Cuál? Chawlafán Chawlafán de nuevo Ya hicimos Pero podemos hacer chawlafán de nuevo Es que ya hicimos chawlafán Me dice Mírala en telerama.es Pero bueno Vamos a empezar entonces Un plato Un plato chino también Ya que ella el quiere Ya, está bien O sea, ve que Un tallarín chino Un tallarín chino Un tallarín saltado También preparamos ya Pero es que Todo lo hemos hecho Ah, sí Pero, pero yo casi No me pierdo las recetas Bueno, pero vamos a repetir El tallarín saltado ¿Por qué? Ya, ¿qué? Es que Ya, yo no le voy a hacer caso A la producción ¿Sí sabe Lolita? De aquí te salgo Y me caen a golpes Pero en todo caso Si me hieren mucho Yo la llamo Para que usted me cure Ya, está bien También a dónde Puedo ir a repetir La revista La revista aquí en telerama Estamos en ¿Sí sabe dónde es telerama? Sí, sí En la presidencia Ya, perfecto No tiene pierda Ya, está bien Me voy a pedir cuidado Se me quema el pollito Vamos a una pausita Y volvemos Llegó la fiesta Para la boquita Así es Porque este pollo Es un deleite Para el paladar Y cuando uno se deleita También puede decir Que estamos de fiesta A veces no es necesario Uno puede ponerse de fiesta Con un cafecito Viene una película bonita Uno puede ser De las cosas más pequeñas De la vida Hacerlas grandotas ¿No? Yo creo que tenemos Nosotros Me incluyo Cuando nos pasa algo malo Lo hacemos inmenso Y cuando nos pasa algo chiquito Ahí lo dejamos No, pues hagámoslo inmenso también Porque las cosas bonitas Y las cosas alegres Hay que hacerlas inmensas Y las malas Nosotros tenemos aquí El pollo Miren ustedes El pollo se está cocinando Lo he puesto yo tapado Para que se me siga cocinando No se vaya a quemar Está bien bajito ¿Verdad? Del otro lado No está tan doradito Y ahí voy a acabarlo De cocinar Igual voy a poner A hacer la salsa Que es la que va En donde vamos nosotros A terminar De cocinar el pollo Aquí está La mermeladita Ah, no he perdido La hornilla Espérenme un ratito Ya Vamos a ponerle aquí La barbecue Esto es una combinación Fantástica Por si acaso Ustedes saben Que existen Muchas Barbeques Se llaman Barbeques Saborizadas Es decir Por ejemplo Dicen De miel Ahumadas Y ahí está la receta Nuevamente Para quienes se hayan Se hayan perdido Y Lolita Por ejemplo Que se perdió También Vamos a poner salsa Teriyaki Si no tenemos salsa Teriyaki No es necesario agregarla Yo la pongo Porque tengo ¿Qué es la salsa Teriyaki? La salsa Teriyaki Nosotros la compramos Ya en los supermercados Y todo Y es una salsa Muy rica Que es utilizada mucho En proteínas En carnes Pero se puede utilizar Por ejemplo En muchísimos platos Eso sí No hay ningún tipo De problema Vamos a ponerle Un poquito de agua Para poner a hervir Aquí un poquito A ver ahí Vamos a ver Aquí La temperatura Vamos a subirle Perfecto Ahora sí Y ahí Ahí era mi manito Aquí en esta salsa Ya está lista Vamos a ver Que se consuma Un poquito Y ahí vamos a dejar Voy a mover esto acá Ve Rapidísimo Ahí está Vamos a subirle La temperatura Perfecto Vamos a sacar Aquí Mi bate bate ¿Saben lo que yo vi Ahorita Antes de empezar El programa? Yo tengo aquí Esta semana No me acuerdo Lo que he hecho He preparado Yo Y es de un Este chipotle Ají chipotle Es un ají especial Que tiene un sabor Muy rico Y como yo siempre He dicho Siempre repito Porque aparte De ser un poco Nece en mi vida Normal Siempre pienso Que hay alguien Que no pudo escuchar Que este pollo De aquí Este Este Los pollos agridulces O las salsas agridulces Van muy bien picantes Entonces como tengo Y nada debe desperdiciarse Voy a poner aquí Entonces Vamos a batir Siempre Es Yo todos los días digo No se puede desperdiciar Especialmente Por los momentos Que estamos pasando ahora Terribles No se puede Desperdiciar Comida Si nosotros Tenemos algo En el refrigerador Si nosotros Tenemos algo En la alacena Que veamos Que veamos Que esté Deteriorándose A utilizarlo ese día No esperar a decir Bueno yo el lunes Voy a ver que hago No Porque se daña No Vamos A poner acá Mi tapita Y voy a poner Mi pollito Miren aquí Para que se acabe De cocinar Y esto ya luce Fantástico Y vamos a recibir Alguien que está En la línea Aló Aló Sí Viachi ¿Cómo está? Bien Muchas gracias Muy contento Que linda Que linda ¿De dónde me llama? Usted nos alegra El día De Cuenca Déjame decirte Que tú estás muy equivocada Que las que me leen el día Son señoras como tú Que me llaman Y me dicen cosas bonitas No, 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 no Que me hacen a mí Sentirme Wow Me hacen a mí Sentirme Una mujer especial Me hacen a mí Sentirme Una mujer Este Querida Inclusivo Incluso cuando me dicen Dios Me la bendiga Viachi Ahí sí me dejan Pero es aguadita Porque me llegan Esas cosas bonitas Y me llegan Esas cosas positivas De todos ustedes Lucía Claro Y esa gran amabilidad Y esa cosa tan linda Que tiene usted Nos comparte Y nos da la felicidad Nos viene el día Yo estoy Esperando su hora No soy muy Bueno, la mañana Sobre todo es ocupada Pero estoy esperando La hora De su programa Y eso no me pierdo ¡Qué belleza! ¿Qué quiere que le cocine? Dígame Para que usted se sienta Como una reina Y Lucía Para dedicarle a usted Ese día Bueno Un arroz sabroso Un arroz sabroso Un arroz sabroso Mañana Mañana va a ser El día de Lucía Y le voy a hacer Un arroz con coco Y camarón ¿Qué le parece? Riquísimo Para usted Riquísimo Qué bueno Entonces mañana Estoy pendiente ahí Mañana Si me voy a pedirle Un gran favor Encantada Tengo una revista suya Tengo revistas en Cuenca Pero estoy en Cuenca Sí Sí hay una revistita A ver Sí, que vaya Que vaya Vaya a Telegrama Cuenca Ahí le van a dar Su revistito Yo En Telegrama Cuenca Muchísimas gracias Yo le agradezco un mundo En Avenida España Y Turuguayco ¿Ah? En Avenida España Sí sabe dónde es Y Turuguayco En Avenida España Sí En Avenida España Ya vaya ahí Que nosotros felices Yo le regalo Imagínese Si usted quiere una revistita Con todo mi amor Y con todo mi cariño Pues para usted Obviamente ¿No? Bueno Bueno Se fue Lucía Se fue Lucía Pero no nos hemos ido Nosotros todavía Ya está el pollo Listo A ver Este pollo Yo no lo dejo Reducir mucho Hay una diferencia Quiero Quiero ser clara Cuando nosotros Tenemos salsas Tipo esta Que son de sabor Fuertes ¿No? No son aguas Por ejemplo Que nos han espesado Con alguna papa Como para un estofado Que tienen un sabor Ligero Esto tiene un sabor Intenso Entonces nosotros Debemos de combinarlo Con otro tipo de cosas Si nosotros queremos Hacer este pollito Tipo estofado Nos queda riquísimo Nosotros le ponemos Un poco más de agua Y ponemos papita Y cocinamos Por ejemplo Y hacemos como un estofadito Una cacerola Nos queda rico Pero también esa salsita La podemos servir Con arroz Pues con arroz Vegetales Sobre papa cocinada Con Le ponemos zanahorita Lo que usted quiera Tiene que ser eso Si no agridulce Para que haya un contraste Esto ya tiene Pues su sabor agridulce Y nosotros necesitamos Ya algo que no sea agridulce Porque cuando se come Algún tipo de proteína Agridulce En el plato Si vamos a acompañarlo Por ejemplo De una ensalada Esa ensalada Ya no debe de ser agridulce Sino que debe de ser salada Al igual que un arroz Una pasta O el vegetal Vamos a irnos A una pausita Pero vamos a volver Voy a estar delicioso Realmente rico Facilísimo de hacer Así que espero Que usted lo prepare Mire como luce No tiene tanta salsa Como le dije Porque ya De por si tiene Harto sabor Se cocinó en esa salsa Quedó delicioso Voy a recibir Alguien que está en la línea Ahorita Hola Aló ¿Cómo está? Buenos días Buenos días ¿Su nombre? Habla con Mirta De Quito Hola Le digo que estamos Por una Dígame Soy una fiel Admiradora De su programa De cocina Muchas gracias Mil felicidades Felicitaciones Muchas gracias Mirta Que lindo Que me llamen De Quito También He luchado He luchado Tanto Para lograr Este momento Que lucha Nada Yo re feliz De recibirla Aquí Mirta Dígame una cosa Que quiere Que le prepare Yo para Engreirla Una Torta De chocolate Ya acabo De hacer Torta de chocolate Pero voy a hacer Una de zanahoria ¿Qué le parece? Muchas gracias Lo que usted prepare Está muy bienvenido Bueno Lo admiro muchísimo Y Por favor Si es tan gentil Me obsequiaría Unas revistas Para acá Quito En Quito En Diego Almagro Y Francisco De Orellana Gracias Mirta Por haber Mis felicidades Vaya nomás En horarios De oficina Ya no podemos Seguir hablando Con Mirta Porque son 9 y 59 De la mañana Y a mí me votan Pero me votan De verdad Si me pudieran Dar patada Me van a dar patada En de mujer Van a estar Los mellizos Yo soy como Tía abuela Chocha Yo pobrecita Le cuento A la nena La historia De mis mellizos Y la nena Está asustada Todavía Pero bueno No puedo Seguir hablando Porque me votan Pero de mujer Si Con mis mellizos Y muchas sorpresas Más con mis chicas guapas Me voy a despedir De todos ustedes Como siempre Con un beso grande Un abrazo inmenso Y un diluvio de bendiciones Los quiero mucho Cuídense mucho Hasta mañana Con el auspicio De Hemos presentado Las recetas De viaje